Ser agente independiente para Univist y Chura, es decir, es una magnífica oportunidad, es la posibilidad que ustedes tienen de estudiar en Dorothy School, en nuestra escuela, y a partir de ahí graduarse y poder, por ejemplo, trabajar con la licencia 220. ¿Cómo te sientes, Eduardo, como agente independiente de Univist y Chura? Bueno, me siento feliz porque tengo la libertad, trabajo desde casa, lo único que necesito es una computadora o un celular y estar siempre pendiente de los clientes. Y ahora, por ejemplo, ¿cómo tú organizas tu día? Porque sabemos que es un poquito difícil, la gente que no está acostumbrada a trabajar comisión, directamente lo que quieren es ganar un salario de 8 a 5, de 9 a 6, cobrar su chequecito el viernes. Yo sé que es duro directamente dedicarse a las comisiones y no tener esa garantía. ¿Es así de correcto? Bueno, toda mi vida he sido independiente y siempre he pensado que trabajar con...